Con una inversión tripartita entre el ayuntamiento de Alcuchingo, el gobierno del estado y el federal, se pondrá en marcha el primer mercado municipal que buscará acaparar el comercio en la zona de las altas montañas de Veracruz. Durante su visita al corporativo Imagen del Golfo, el alcalde Luis Alfredo Cruz López informó que esta obra detonará la economía de la región y busca convertirse en un punto de encuentro para productores de las altas montañas, además de generar derrama económica. Que va a ser nuestro primer mercado municipal y que nos va a ayudar a que sea un centro para hacer comercio a nivel regional, pretendemos que las personas de la región de Orizaba que van a hacer comercio al estado de Puebla, a comprar algunas cosas, lo hagan ahí en nuestro mercado para que no gasten gasolina y puedan obtener precios más manejables. Dentro de las obras que también se prevén para este 2024, se encuentra el proyecto de llevar agua potable a cinco comunidades de Alcuchingo, el cual beneficiará a más de 1.500 familias. Hoy iniciamos con obras de fondo que son llevar el agua potable a las localidades que lo necesitan, que es un proyecto muy importante que ya traemos en puerta, que venimos organizando, planeando y sobre todo gestionando a lo largo de dos años. Asimismo, el Edil reiteró la urgencia de reparar al menos 17 kilómetros de la carretera federal 150 Orizaba-Teguacán, debido a que es la vía principal y más importante después de la autopista México-Veracruz, ya que cuando se registran accidentes en cierres, es donde los conductores toman su ruta de escape. En las imágenes, Boga Reyes, informó para Imagen de Veracruz, César Torres.